¡Suscríbete al canal! 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 Desplomado y se han desplomado solas, ¿no? También A ver Vamos a encender esto aquí y vamos a buscar Cómo escalar Enciéndete, se haga la luz Perfecto A ver Esto se puede mover, a ver Tal vez Si lo pongo aquí LOL A ver A ver si se puede escalar esto Sube, sube Perfecto, ya está chicos, ya hemos podido escapar Tenemos el frasco de química Vámonos al vestíbulo Y vamos a ver ahora para qué sirve Para qué sirve el frasco este Que hemos llenado con una poción O no sé ni cómo llamarle aún Tío, qué mal rojo Madre mía Está, hola, hola, hola Está todo lleno de esto rojo A mí algún día me va a dar un infarto jugando este juego En serio A ver, chicos Vámonos hacia abajo Que es donde teníamos que ir Vamos aquí Que me acuerdo que había una cosa que no nos dejaba pasar Así que vamos a... Qué mal rollo Da esto Por favor Se me están poniendo los pelos de punta Tío Madre mía A ver, vamos a entrar Vale, bueno, a ver Vamos a usar el frasco este A ver Ole Esto ya es otra cosa, tío, eh Vale, perfecto A ver, aquí no hay nada Bueno, aquí hay... Parece que hay otro aquí, eh Pero... Dios, tío, qué susto me ha dado Yo me meto aquí dentro ya Refinería A ver A ver que nos encontramos aquí Me cago en diez A ver Me veo una mierda, tío Vale Ya tengo un poquito más de luz ¡Hostia! Joder, tío Me asusto por cualquier cosa ya, eh A ver qué dice Qué oscuro está esto Sí Y hay un buen motivo para ello Pero puedes encender la lámpara si quieres Vale ¿Por qué? Quiero decirte la oscuridad Permanece cerca Procura no alejarte ¿Por qué? ¿Por qué está tan oscuro? Presta atención, Daniel Es importante que vayas Resto y que no te pierdas Bueno, pues vaya Le he dicho que no se pierda Bueno A ver Vamos a investigar por aquí A ver que nos encontramos A ver Vale 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 Es que no tengo aceite encima ¿Ves? No tengo ni aceite ni nada Me cago en... A ver Pero es que mal rollo da esto, tío Me están poniendo los pelos de punta Y me dan ganas De, no sé De cerrar el juego Eh, 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 eh Luz, 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 luz Luz, luz Luz, luz Aquí no ha pasado nada Venga ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es este ruido, tío? A ver ¿Y aquí qué hay, tío? ¿Por qué me va tan lagado, tío? Voy a tres fotogramas por segundo Esto es penoso, tío ¿Qué es esto, tío? Supuestamente esto es la refinería Ay, vamos a entrar A ver Es que me da mal rollo, tío ¿Qué cojones? Ah, eso es del juego ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tira para atrás, tira para atrás ¿Qué cojones? ¿Quién eras? ¿Quién eres? Quiero algo Ah, quiero una luz Ahí, 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 ahí hay luz Ahí, ahí, ahí hay luz Ahí, ahí, ahí para poner luz Quiero encender la puta luz Pero corre Corre Enciéndela Hostia, puta ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones hay ahí atrás, tío? A ver ¿Cómo tengo esto, tío? Es que Mira, ¿ves? Leve dolor de cabeza Es que ¿Cómo para que no? Es que Madre mía, tío Es que Pero qué mal rollo da esto, tío A ver Voy a esperar a que se me pase un poquito el dolor de cabeza Vale Es que ¿Qué hago, tío? Es que Si me duele mucho creo que Empezar a ver cosas raras Y a moverse Y a caerse Y eso Así que vamos a entrar aquí A ver Es que, tío ¿Quién cojones hay? Es el mismo zombie del otro día, tío A ver Por aquí no hay nadie ¿Y por ahí? ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Luz! 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 Madre mía, tío O sea Se va extendiendo el dolor de cabeza, tío ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué te pasa, tío? A ver Entramos aquí ¿Hola? Vale Mierda Me acabo de quedar sin luz Perfecto A ver Voy a cerrar la puerta Porque es que esto es una locura, tío Vale, a ver Ya me están subiendo los fotogramas Perfecto A ver Quiero una luz Bien Qué bien No tengo luz Me cago en diez, tío No quedan diezqueros Y encima estoy empezando a ver cosas raras A ver ¡Eh! ¡Aceite! 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 Aceite Cógelo ¡Corre! Vamos a poner así Vale, vale, vale Cálmate 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 ¡Eh! ¡Un yesquero! Pero cógelo, tío Vale Vamos a ver A ver si hay algo por aquí atrás Que siempre suele haber cosas Mira, un yesquero Ahí está Vale A ver qué encontramos por aquí Un martillo Nada de valor A ver Aquí no hay nada Vamos a ver ahí Que está como oscuro Oh, tío Aquí hay un baúl con un poco de sangre, tío Vale, aquí no hay nada Vamos a la puerta esta, chicos A ver qué nos encontramos aquí A ver Voy a abrir, chicos Voy a cerrar esta puerta Voy a encender una vela de estas A ver, encéndete Corre Corre Vale, ya tengo un poquito más luz Eh, aquí hay algo A ver Vamos a coger esto Anda, una nota A ver Ah, la puerta se ha abierto Cierra, 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 cierra Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra, cierra 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 Yo cojo la nota ya Dios Dios Ha pasado más de un mes Desde que escribió por última vez Después de lo que pasó en la cámara subterránea En Argelia El profesor Herbert insistió en que volvería a Inglaterra Me dijo que no quería arriesgarse Perder toda la expedición Y que todo empeoraba Mirando hacia atrás Me parece una decisión exagerada Pero me alegra de todo Me alegra de que todo saliera de esta forma Vale Encontré mi diario esta mañana En esta maraña De cosas que me traje de África Junto a él estaba el orbe de piedra Ah, orbe oscuro El orbe de piedra roto Envuelto en un trozo de tela Intenté sambrarlo Pero no pude Los trozos no encajaban Como si no fueran del mismo objeto Tendría que haber imaginado ¿Habrá existido alguna vez Un orbe completo? Dios Habías fijado Arriba ponía que era la página 1 de 2 Así que Vamos a abrir esta puerta No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Hola? No vengo a hacerte nada Nada, eh No, solo vengo a explorar Tú tranquilo Tú quédate por aquí Y yo ya me voy ¿Vale? ¿Cuántas puertas? Madre mía A ver Enciéndete Vale Voy a cerrar esa puerta Pero es que ya, chicos Vale, perfecto Vamos a explorar este sitio A ver si hay algo por aquí Siempre suele haber cosas por aquí Escondidos What the fuck? ¿Qué cojones? Un pasillo secreto, tío A ver Por aquí creo que no me he dejado nada Así que vamos a entrar por ahí A ver Si es que puedo, claro Eh, tú Fuera Eh, ¿cómo se pasa por aquí abajo, tío? Vale Vale, con el control A ver Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero es que ¿Qué cojones? ¿Por qué hace este ruido? Anda, mira Eso es para llenarte el aceite a tope A ver El farol está lleno Perfecto Ole Esto sí que me ha gustado Tengo todo al aceite Completo Perfecto Perfecto Me encanta esto A ver Voy a ver si hay algo por aquí Escondido Eh Nada Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Vale Una Oye ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Esto Está atascado Algo obstruye la manivela Y el artilugio A ver Me han dado unas notas Bueno, unos recuerdos A ver La cuerda no abrirá la trampilla Debe haber algo que obstruye la polea Vale A ver Algo que obstruye la polea A ver Mira, es el palo este, ¿no? Vale Vale, a ver Vale No Eh Voy a subirme encima de esto A ver Cógelo ¿Por qué no lo coges, tío? Ah, no Un yesquero Pero coge yesquero, tío Ahí te veo A ver Voy a ver si hago más por aquí Y voy a A ver Nada Esto no se puede abrir Vale, aquí no hay nada Vale, pues voy a llenar otra vez el aceite Porque se me estará gastando, ¿veis? Quiero ir siempre con el máximo de aceite que pueda Y voy a quitar el palo ese A ver Voy a subirme encima de... A ver Ahí, ahí, ahí Eso Vale, ¿esto se puede abrir? No, tampoco se puede abrir Así que voy a coger esto A ver si me deja Esto sí, esto sí Perfecto A saber qué cojones habrá abajo Habrá... A ver, a ver, a ver Abajo de esta trampilla, tío Es que... Qué mal rollo, por favor Vale, nos subimos Quitamos eso Eh Fuera, coño Pero que te quites, tío Vale, perfecto Ya se ha roto el palo este Así que ahora sí que sí Vamos con la manivela esa Eh Hay como un perro ladrando, tío Vale, lo hacemos girar Vale Se está subiendo la trampilla Y bueno, chicos Creo que voy a terminar aquí el episodio Veremos en el siguiente episodio Que hay abajo de esa trampilla Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like a mis favoritos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!